Hola que tal amigos, yo soy Lilax, nos encontramos aquí en el Circo Wow MX porque el día de hoy se estará presentando Mayin y Chilindrin acompáñenos para ver que tal se pone el show aquí en el Circo Wow MX ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mollyna está bien! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Mollyna está bien! Parece, parece chalamanqueza cuando le mucha la cola que va leír me necesita Senin desde hace rato desde hace rato ¡Es un chino! ¡Es un chino! ¡Aguantote! ¡Señor, señor! ¡Ahhh! Aquí usted no puede vender aguacates. ¿Verdad que no? ¡Lo tengo para adelante! ¡Para mañana! ¡Para mañana! ¡Para mañana! ¡Para mañana! ¿Algadero? Seguridad. ¿Se completa seguridad? ¿Algadero? Bien, también acá. Y se va. Están muy contentos que nos hayan invitado esta noche. Y por supuesto... ¡Al aguacates! ¡Al aguacates! ¡Al aguacates! ¡Al aguacates! ¿Aquí usted no puede vender aguacates? ¿Verdad que no? ¡Sí! ¡Al posuelo del payano! ¡Para mañana de una vez porque se lo lleven! ¡Soy camarada! Soy la vida de mi hija. ¿Para mañana salió de adentro comienzo? su nombre más conocido por todos ustedes queridos amigos como yo levanto los brazos de ustedes a mí no hay nombre que se me desista, yo para todos los nombres tengo significado su nombre Pancho Eric Eric ¿verdad? ¿crees un chino? aquí que nada tienen que hacer una serie de calentamientos conmigo mientras que todos ustedes nos ayudan con sus palmas y decimos música DJ G1 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Tránsitos, policías. No sabes qué onda conmigo, mi chava. Traigo clave, traigo clave. Dime un número. Cinco. Cinco. Cuatro. Perdón, cuatro, seis minutos. Dile, 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 dile que soy hombre. ¿Qué una cosa sí te voy a decir, mi chavo? ¿Qué es eso? Aterrízate. Diga un número, cualquiera. Alguien, no lo pasa. Diga un número, cualquiera. ¡Ay, tatuado! ¿Me recuerda a los pinos? ¿Cuáles pinos? Es corriera Mira, 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 mira Hay un tatuaje La verdad es una broma, no sé, 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 no sé. La verdad es una broma, no sé, no sé, no sé, no sé. La verdad es una broma, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La verdad es una broma, no sé, 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 Y en realidad, Magiri y Chindín sí están aquí en el Gipo WoW, ¿ok? Porque la verdad, Chindín, mucha gente pensaba que no íbamos a venir. ¡Uy, sí! ¡Muy, sí! ¡Muy, sí! ¡Demasiado! No, no, no. Había cremos que todavía no tenía la certeza de que iba a estar Magiri y Chindín en el grado. Así es que mañana, ahora sí, definitivo, último día para que vengan y asistan toda la familia. ¡Cole a la voz que está Magiri y Chindín aquí en Madrid! ¡Música, bichos! ¡Cole a la voz que está Magiri y Chindín! ¡Muy, sí! 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 ¡ ¡Gracias!